Bueno, pues hoy la verdad es que es un día a destacar porque los alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista de la provincia de Alicante nos hemos reunido aquí en las puertas de la Diputación para reclamar un hecho histórico y es que durante los últimos ocho años hemos estado perdiendo un dinero que es el dinero correspondiente a lo que es el fondo de cooperación que la Diputación Provincial viene negándose de manera automática a poner en el presupuesto y no solamente es que se niega sino que ahora lo ha llevado también a la vía judicial por lo tanto creemos que los ayuntamientos y los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia tienen la suficiente madurez como para tener ese fondo de cooperación y destinar el dinero a lo que se crea conveniente en cada momento y no estar tutelados por cada uno de los programas que la Diputación lleva a cabo la Diputación desde luego tiene dinero suficiente como para poner en marcha este fondo de cooperación y esta negación a los pueblos repercute directamente en los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia por lo tanto creemos que, esperemos que la Diputación no deje esta protesta en un saco roto y que recapacite y podamos tener este dinero que tanta falta hace a nuestros municipios